Hola amigos de Grupo Tacitas, hoy nos referiremos a esta aplicación Wikiloc. Wikiloc permite grabar excursiones, marcar la ruta georeferenciada de excursiones y marcar incluso con fotografía georeferenciada los puntos de interés. La activamos. Wikiloc como les decía es gratis, tiene la opción acá abajo de explorar lo que hay disponible, grabar la ruta para lo que están haciendo y perfiles de la ubicación de cada uno que estoy yo ahora. Esta es mi ubicación, mi perfil y aquí vamos a marcar en el buscador piedras tacitas. Nos marca varios lugares con piedras tacitas. Es curioso esta primera piedras amarillas, no es en Chile, es en México y es curioso porque las piedras tacitas, la denominación que tienen en Chile, en México se les llama Positos o Chicari que es la denominación prehispánica y aquí si ustedes ven están las, pueden marcarlas, voy a reemplar el mapa, pueden marcarlos los lugares donde hay tacitas y se ven así. Fijan aquí tenemos la duda si esto es natural o artificial porque no sé, esto en México no conocemos el lugar, no tenemos otra referencia. Va a un lugar más conocido, aquí un lugar aquí en Chile, este es el sector del peine, aquí una piedra tacitas, cerro el peine que es el alto del caer. Lamentablemente en el hazlo si aquí tiene fotos, esa piedra al mono no nos interesa, estas son piedras tacitas, se fijan. Entonces aquí tenemos las piedras tacitas, podemos agrandar la foto. Y con toda claridad son las características de las piedras tacitas de alto del caer. Ahora, la ventaja que tiene esto es que ustedes buscan, lo encuentran por internet y aquí descargan la ruta, acá. Y pueden recorrer el lugar directamente, georreferenciar el sendero, sin necesidad de conexión de internet. Otra piedra, otra ruta, cajón del muerto, no sabemos cuál es, pero aquí en el cajón del muerto lo encontramos con que esto es en Santiago, porque está dando como referencia la Universidad de Alfibáñez, ¿se fijan? Le van a dar las torres, pero no está por aquí. Ahí está. Entonces esto es Santiago, y lamentablemente aquí el que hizo esta ruta no publicó las fotos. Así que no hay referencias, pero es una ruta de piedras tacitas como la señala. Y tenemos también estas llamadas C. Robert, a quien le hemos publicado anteriormente en nuestro blog algunos temas, pero que aquí no publica fotos. Por lo tanto no tenemos referencias que mostrar. Lo que sí destacamos es la elevación. Esto es la elevación que nos da, fíjense, a la manera que avanzamos nos dice a qué altura está. ¿Se fijan? Nos va diciendo el perfil del lugar y a qué altura está, para el recorrido. Nos da además, nos dice cuánto duró la distancia a juicio o al criterio de la persona que la grabó, si es fácil o difícil, el tiempo que duró, todo eso. Y hay más fotos. Y aquí explican de qué consistió. Y ahora las placas citas de C. Robert, que es muy bonito, es quizá las placas citas más conocidas en Chile. Y aquí también podemos dar las fotos desde arriba. Este de arriba. ¿Se fijan? Un poseedor familiar, esa de piedra del mono como era conocida también. Y ahí. Y mucho bloque de piedra. La vista tremenda de alto del caje, más atrás está el ladrillado. Es bonito el lugar. Y tenemos también aquí... Ah, es que montamos recién. Sí, Robert. Y aquí hay otras rutas que nos queda la duda si son piedra de esta cita o no. Parece que no, al caso de un intercance de nombre. Pero lo importante es que ustedes pueden encontrar en cada uno de estos lugares, la ruta de piedra de estas citas. Pueden encontrar el desnivel, la distancia que se recorre y el grado de dificultad. Los invitamos a que donde ustedes conozcan, sitios con piedra de estas citas, los graben. Van acá donde está, descargan la aplicación y van a grabar ruta. Y empiezan a grabar. Y cada vez que ustedes vayan a un lugar que les merezca la atención, porque una piedra de cita, por otro motivo, en ese lugar, ustedes marcan un banderín. Estos banderines que están... Aquí. ¿Se fijan? Estos banderines se marcan, como simbología, desde la cámara, desde el celular. Lo pinchan, sacan la foto. Y aquí la foto que marcaba con un número porque no le puso nombre. Pero podría perfectamente ponerle nombre a las fotos. Eso es amigos. Espero que hayan disfrutado el video de orientación. Descarguen Wikiloc. Nos vemos.